A frío le decimos, afuera, afuera, de pie, pueblo de Dios, de pie Solamente Cristo, solamente iré, la salvación, oh Dios de mí Solamente Cristo, solamente iré, la salvación, oh Dios de mí No hay otro nombre, no lo sufrí, solamente Cristo, solamente iré No hay otro nombre, no lo sufrí, solamente Cristo, solamente iré Siempre le da, eres salvo, díame 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 Oye, oye Le deseamos a mí un feliz retorno, pero a todos los hermanos Yo me diga gracias por habernos acompañado Yo me lo diría, eres salvo, díame Gozando, gozando Y siempre gozando Y siempre gozando Y siempre gozando A ver esa noche Los hermanos del triunfo Cómo está el ambiente de nuestros hermanos del triunfo Y el grito de júbilo Y el grito de victoria Y el sol Y el sol Valorando el rey En esa noche ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Pueden saludar a los hijos hermanos! Y ahora vamos a ver esas manos llenas de bendiciones Múltiples bendiciones de nuestro Creador Lo estamos viendo y recibiendo en esta noche Vamos a cantar con las manos llenas de bendición hacia arriba Arriba las manos Que estamos recibiendo bendición Cantando todos conmigo Así también nuestros hermanos que están en la Unión Americana Nos están viendo a través de Paisaje TV Así es, todos cantando conmigo dice Mi mano está llena de bendición Mi mano está llena de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Arriba las manos que toquen benditos eran Alemano que el brazo bendito será, mi mano está lleno de su bendición Alemano que el brazo bendito será, alemano que el brazo bendito será, mi brazo está lleno de su bendición Yo estoy aquí, Cristo me dio, para decirte lo que Él me dio Yo estoy aquí, Cristo me dio, para decirte lo que Él me dio Él me dio la paz, Él me dio su amor, con su santo espíritu me bautizó Él me dio la paz, Él me dio su amor, con su santo espíritu me bautizó Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante, es la obra del Señor Bendición del Padre, bendición del Hijo, bendición del Santo, Espíritu de Dios Bendición del Padre, bendición del Hijo, bendición del Santo, Espíritu de Dios Sabor, 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 pero eso Bendición del Padre, bendición del Padre, bendición del Santo, Espíritu de Dios A ver, pregunto, ¿quién es el que vive? Ya tienen frío los hermanos, ¿quieren seguir cantando? Gloria a Dios, vamos a glorificar su bendito nombre a nuestro Señor a través de la alabanza ¿Cuántos quieren seguir que levanten la mano? Ya no todos quieren seguir cantando, ¿ya se cansaron? Al cansancio le decimos, eso, otra vez al cansancio le decimos, eso, y a Cristo le decimos, adentro, eso Fuerte las palmas al Señor Vamos a seguir con más cansancio le decimos, bendición con todos ustedes Lo hacemos de corazón y con mucha alegría Eso Por favor, que no solo le decimos, bendición con todos ustedes He venido ante ti, mi Padre nuevo He venido con fe y fervor cantando Y quiero al sentir mi voz contárselo Con alegría adorándote mi amado Cuando yo rezo en el santo Rosario Sé bien que tú estás junto a mí Y yo quiero al sentir mi voz contárselo Por los que lloran y por los que amor imploran Señor, todo poderoso, mi fuente y amor Por los que lloran y por los que lloran y por los que lloran y por los que echaran